Presentamos esta mañana, el trimestre de abril a junio, de la programación Leer, Pensar e Imaginar, del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, adaptándonos a la normativa señalera actual y empezando ya con actividades presenciales. Hemos programado un total de 23 propuestas que abarcan casi todos los ámbitos de la cultura, desde teatro, cine, literatura, graffiti, exposiciones, y entre las cosas que podemos destacar, entre otras muchas, podemos destacar la presentación del libro de nuestra querida poeta María Teresa Cervantes, que además tenemos diferentes actividades que queramos hacer con ella y por el tema de la pandemia las hemos tenido que retrasar, pero que las tenemos pendientes y que queremos que se puedan hacer lo que queda de año. Y también, por destacar otra de las actividades importantes que tenemos este trimestre, es el homenaje a José Molina, como sabéis, que participó en otros programas con nosotros, que en la comunidad falleció recientemente y en la comunidad llevó todo ese tema de la transparencia. Fue el primer presidente del Consejo de Transparencia y desde Cartagena, como no tenemos que rendirle un homenaje y hemos aprovechado para proyectar el largometraje Flores en la Basura, en el que él participa, para poder también debatir sobre ese tema de la transparencia que sigue viviendo en Cartagena y seguir así homenajeando a su persona. Esta mañana hemos presentado el programa cultural Leer, Pensar y Imaginar, con este programa que es un book insinia de la programación cultural de la Concejalía de Cultura, volvemos a la presencialidad combinada con algunas actividades culturales, donde abarcamos prácticamente todas las disciplinas dentro de la cultura, acatando esos protocolos de seguridad y donde, bueno, pues si la gente quiere recibir información, puede entrar en nuestra página web que es cultura.cartagena.es. Estamos encantados de volver a retomar las proyecciones presenciales de la FICMOTECA. Para ello comenzaremos el 7 de mayo con una íntima convicción, que será proyectada en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. Solo dos días después, el domingo 9 de mayo, tendremos la oportunidad al fin de ver en pantalla grande el año El Descubrimiento de Luis López Carrasco, película que sin duda ha sido la más importante que se ha podido rodar durante este pasado año en España y que ha obtenido unas críticas fabulosas, además de su reconocimiento en todos los festivales internacionales. Y el 11 de junio, viernes, volvemos al Luce para proyectar la película saudí La Candidata Perfecta. Y os esperamos a todos en la FICMOTECA.